¡Jabino! ¡Nos vamos, pero por el oro! ¡Sí, el oro! ¡Alto! ¡Alto! No le hagan caso a ese hombre Porque ese hombre ni hombre ¡Es el diablo! ¡Es el diablo! ¡Yo me mando bien, Rau! ¡Y si no me creen, agarren! ¡Vámonos! ¡Yo me entoro! ¡Yo me entoro! ¡Quítate! ¡Si tiene! ¡Si es el diablo! ¡No, el diablo! ¡No, el diablo! ¡No, el diablo! ¿Lo ven? Todos eran enredos del diablo Para que no podamos adorar al niño Dios Y ahora, ¡vámonos pa'l mesón! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A Belén, pastores! ¡Vamos a Belén! ¡Que ahí está la Virgen y el niño también! ¡Vamos! ¡Vamos! Los pastores a Belén Corren presunosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos ¡Ale, la, 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 la! ¡Y si volverán con la pan, pan, pan! ¡Con la D, 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 D! ¡Con la pan, por la D! ¡Con la pan, pereta! ¡Y las pastanuelas! Un pastor se procesó A media vereda Y un borreguito Gritó ¡Este aquí se queda! ¡Vamos! 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 Duerme pequeño, duerme mi amor Duerme en mis brazos, pequeño Dios Duerme pequeño, descansa ya Hoy de mañana